Concentración Deportiva de Pichincha Donde se premiará a los tres primeros lugares en cada una de las ramas Las programaciones van desde el martes 5 de julio El miércoles 6, el lunes 11, martes 12 y la jornada final el jueves 14 de julio Así que invitados todos a participar del baloncesto preparación en el Coliseo General Rumiyawi